bienvenidos a un viaje inolvidable al ardiente mundo del mastigüere norteafricano, este no es solo un documental, es una aventura épica, prepárense para descubrir el deslumbrante y sorprendente y a menudo divertido universo de este lagarto único en su especie. nuestro viaje comienza en la región más grande y cálida de áfrica, el sahara, imagina un lugar donde las arenas se extienden hasta donde alcanza la vista y en este inhóspito reino, nuestro protagonista, los mastigüeres gobiernan, su hogar es un territorio tan grande como zapetito por la aventura, estos traviesos reptiles del norte de áfrica son los punk rock del reino animal, con una longitud máxima de 40 a 43 centímetros y un peso de hasta 450 gramos son pequeños, pero sorprendentemente geniales, su apariencia es única, tienen un cuerpo aplanado y colas cubiertas de espinas anilladas, como si llevaras un traje de rockero con pinchos, además son unos maestros del camuflaje, con colores que van desde el gris hasta el rojo y el verde, imagínatelos como los camaleones de la fiesta, su temperatura y estrés pueden cambiar sus colores, son como los termómetros del mundo animal, cuando están calientes muestran colores más intensos, cuando están estresados pueden volverse un arco iris viviente y si te preguntas sobre las subespecies, no están solos, son tan difíciles de distinguir que algunos expertos ni siquiera se molestan en etiquetarlas, son como los artistas que se resisten a las etiquetas y finalmente el toque de igualdad de género, los machos y las hembras de esta especie son bastante parecidos en tamaño, aunque los machos pueden ser un poco más coloridos y crecer un poco más, pero no hay reglas fijas, son una banda de lagartos rebeldes. estos lagartos son como los vecinos que siempre están en guerra por el espacio, defienden su territorio como si fueran castillos inexpulgables y no permiten intrusos, incluso en la familia sus hermanos pueden ser sus peores enemigos, mantenerlos juntos es como un reality show de supervivencia, pero aquí viene lo chocante, en sus peleas suelen morder los costados de sus oponentes y los resultados cicatrices blancas en esos lugares, son como los guerreros de la naturaleza, dejando su marca en la batalla, ah pero no son animales nocturnos, son de los que madrugan, les gusta tomar el sol cuando el clima está entre los 18 a 28 grados celsius, nada como un bronceado natural en su tiempo libre, cuando llega el invierno dicen hasta luego y se van a invernar durante meses, y en el verano si las cosas se ponen secas hacen una pausa, son como los campeones de las siestas. su menú principal son las plantas de desierto, como si fueran los vegetarianos más rudos del vecindario, les encanta devorar plantas fibrosas, como si estuvieran masticando hierro, pero espera no se detienen ahí, los jóvenes de esta pandilla están dispuestos a probar bocadillos más emocionantes, como hormigas y escarabajos, son como los vegetarianos que se permiten un capricho carnívoro de vez en cuando, sus restaurantes favoritos incluyen chenopodium y atriplex, que suenan como nombres de comida elegante, verdad? estas plantas son resistentes a la sal, porque en el desierto todo tiene un toque salado, y aquí viene lo más loco, estos lagartos tienen glándulas en las fosas nasales que actúan como su propia barra de sal, pueden deshacerse del exceso de sal sin perder una gota de agua, son los maestros de la dieta equilibrada. durante la temporada de apareamiento, las hembras se vuelven guerreras para mantener alejados a los pretendientes no deseados, los machos hacen todo un espectáculo de cortejo antes de copular, quien dice que el romance está muerto, después de poner huevos, las madres hacen madrigueras durante 8 a 12 semanas hasta que eclosionen, las madres hacen guardia durante 8 a 12 semanas hasta que eclosionen, esto es una película de acción lagarto, pero una vez que los bebés salen, se vuelven independientes y comienzan su vida de adultos, pero aquí está lo gracioso, no hacen metamorfosis, o sea se no hay ningún cambio entre adultos y pequeños, imagina si los humanos salieran del útero y siguieran siendo bebés durante meses, ah y el género de los bebés lagarto no depende de la temperatura de incubación, es como si tuvieran su futuro escrito desde sus genes desde el principio, a diferencia de los otros reptiles, los recién nacidos son diminutos, solo 5 centímetros de largo, deben pensar que son lagartijas en una tienda de miniaturas, pero aquí está algo loco, los colores brillantes de esta especie recién comienzan a aparecer alrededor de su primer cumpleaños, deben de tener una fiesta de color cada año. pero espera, la vida del lagarto es lenta, no alcanzan su tamaño completo hasta los 8 a 9 años, imagina esperar tanto tiempo para ser adulto, es como una larga adolescencia, ¿sabías que estos lagartos pueden vivir hasta 20 años? una vida larga y plena tanto en la naturaleza como en cautiverio. desde el comercio de mascotas hasta el pastoreo agrícola, estos seres escamosos se enfrentan a desafíos reales, podrán superar a estos villanos del sahara, son los superhéroes del sahara, es como el combo de comida rápida del desierto, todos quieren un pedazo de él, aves, serpientes, lobos y lagartos monitores los ven como una cena deliciosa, incluso actúan como anfitrión de una fiesta de parásitos internos, desde nematodos hasta tenias, además cuando excavan sus madrigueras profundas, sacan tierra con menos sal a la superficie, creando un oasis para plantas menos tolerantes a la sal, es como el hered del jardín secreto del desierto, pero espera, hay más, también es el lugar de reunión de ácaros y garrapatas, como el resor de parásitos, como es un amante de las plantas, se come y luego propaga las semillas, es como un jardinero involuntario. desde mascotas exóticas hasta souvenirs, estos lagartos han dejado su huella en la humanidad, por último, pero no menos importante, recordemos que estos lagartos son inofensivos para los humanos, son nuestros amigos, no la comida. y ahí lo tienen exploradores, nuestro viaje llega a su fin, pero la fascinante historia de los mastigüeres continúa, recuerden en un mundo repleto de sorpresas, cada criatura tiene su lugar, incluso si es un pequeño lagarto del desierto, hasta una próxima aventura.